Hola amigos de YouTube, hoy estamos en un nuevo video Jugando la... se puede decir que la continuación de Minecraft Ya había jugado... ya subí un video anterior En donde también jugué Minecraft Y en esta ocasión voy a... ahora sí que a meterme al Nether Sí, al Nether, a ver qué encuentro, voy a morir, o a ver qué hago A ver qué hago en el Nether, así que... vamos al Nether Entrando en el mundo inferior Ya entramos y la primera vista es un hongo Y hay piedra rojiza A ver... Encontro un glowstone Wow, y hay un cerdo combinado con zombie A ver, vamos a aplicar para poder volver a escalar cuando... si queremos subir o algo Contra quién podremos peleas Yo le he traído agua A ver... A ver... No, amigos, deseenme suerte, deseenme suerte... no, no te caigas Rayos, 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 rayos Rayos, rayos, rayos Escuché Oh sí, un ghost Ghost, o no sé cómo se llama Rayos, me va a ver, me va a ver, me va a ver, me va a matar, me va a matar Necesito llegar a ese lado Necesito llegar a ese lado Podré Rayos Rayos No puedo No puedo Rayos Llegué Sano y salvo Comamos un poco Recuerden, estamos en el Nether Y vamos a pelear contra un zombie, puerquito No puede ser, que me ha visto, que me ha visto, que me ha visto el ghost Que me ha visto y me envenenó, me envenenó, me envenenó Vamos, como, ya perdí, ya valí, ya valí, otro Ah, voy a perder todas mis cosas No, rayos Ya perdí, ya perdí, no Ya morí, amigos Me mataron los ghost Y he regresado Pero, sin mis cosas Sí, sin mis cosas No duré nada en el ghost Déjenme lavarme mi cara Ya me lavé la cara Vamos Hola, amigos No duré mucho Pero vamos a ver qué más podemos hacer aquí afuera Al aire libre Mira, un esqueleto Muérete, muérete Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete Muérete, ya no se muere No se muere Ya se murió Nos dio dos huesitos Vamos a hacer trigo para hacer pan A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a crear trigo Necesitamos una mesa de crafteo De crafteo Y por aquí no creo que hay Necesitaría madera No, esa no me sirve Necesitaría esta No, no me sirve No, no me sirve Chafa Vamos a tener que ir hasta allá Ya perdí mi armadura Mi espada encantada Mi espada encantada Me siento raro Solo Sin protección Y como pueden ver Tengo muchas flechitas Así enterradas Es como Ya me voy a morir ¿Por qué? Porque tengo flechas enterradas Pero sigamos Necesitamos Madera ¿Para qué? Ah, sí, para Ah, no, no, no Ya hay una mesa de crafteo Aquí Así que Vamos a crear pan A ver Vamos Cinco Ya tenemos pan Para comer Y sobrevivir Un poco Y Veamos Que podemos hacer Que es lo que Tenemos A ver No, pues Ya sería todo Muere, 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 muere Muere, 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 muere Muere, muere, muere No mueres Ya sé, ya sé, ya sé Con un hueso Muere, muere Te mato con un hueso Te mato con un hueso Te mato con un hueso Ja, ja No No, soy un asesino No, la tira me va a seguir Me va a perseguir la tira Soy un asesino Ah Mejor me mato Me mato No, pues mejor me mato Ay, ay, ay Miren mi hueso Tengo un huesito en Minecraft Tengo un hueso en Minecraft Tengo un hueso en Minecraft Tengo un hueso en Minecraft Y eso, que bueno que no está cuadrado A ver Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy Espero les haya gustado Recuerden suscribirse, darle a like Dejarme en los comentarios Que es lo que quieren que grabe Minecraft, Call of Duty O algún juego que me puedan recomendar Para mi consola Xbox 360 O la computadora También trataré de hacer videos en computadora Como, no sé, jugar Geometry Dash O algún otro juego que me interese Así que, nos vemos Hasta, hasta la próxima Chao